www.tecnoferia.com 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 Entonces ahorita estoy muy emocionada, esto ha tenido muy buena respuesta con los caleños. Qué bueno, qué bueno, vemos gente de varias partes del país. ¿Se esperaba este gran acogimiento a nivel mundial, nacional, perdón? Sí, lo esperábamos. Igual le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan de Medellín, de Bogotá, bienvenidos a todos ustedes, igual que nos están apoyando, que están aquí con nosotros en este evento. Nos alegra mucho tenerlos aquí, la verdad. ¿Qué le podemos decir a todas las personas que quieren venir en las próximas ediciones? ¿Qué les puede esperar aquí en Cali y especialmente en el Centro Comercial? No, que se animen, que se inscriban con tiempo para que no se vayan a quedar por fuera, porque esto está con muchos, muchos, bueno, muchas personas están emocionadas y todos se quieren inscribir, entonces que se inscriban con tiempo.